Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches. Seguimos con la información de noticias de los Estados Unidos para el día de hoy. Esto es una guerra campal entre ellos dos. Bueno, cuando hablamos de astrología, cuando hablamos de temas de adivinación, de predicción, de todo ese tema, pues no es fácil dejar pasar a esta vidente, monividente. Así se hace llamar esta persona que nació en México y luego se fue a vivir a los Estados Unidos. Pero pues su vida personal, su tema no nos interesa, nos interesa es qué ha dicho acerca de Joe Biden, de Donald Trump y de todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Pues si bien es cierto, esta persona dice ser astróloga y vidente, astróloga y vidente, ¿no? Dice ser astróloga y vidente y cuando buscamos en Google, por ejemplo en este caso, quién es monividente, pues sale que es una astróloga, una vidente y pues algunas predicciones que ha hecho. Por ejemplo, a comienzos de año dijo que iba a haber y eso pues sí me sorprendió en realidad. Porque he estado analizando el tema, o sea, yo siempre antes de hacer una noticia, pues analizo mucho el tema y analizo mucho de qué es lo que voy a hablar. Para no cometer errores y luego pasar por fake news, o sea, noticias falsas o pasar por sensacionalista y demás. Pero si algo me causó curiosidad de esta persona fue que a comienzos del año predijo que en México iba a pasar algo con un metro o con una línea de tren. Cosa que efectivamente ocurrió, Gaby, porfa. Cosa que tengo a mi hija acá y está haciendo ruiditos raros, entonces pues ustedes saben que cuando uno trabaja desde casa así le toca. Entonces pues predijo eso. Entonces me puse a investigar cuál es el grado de precisión de esta persona, aunque en otras cosas no estoy muy de acuerdo. Como por ejemplo también a comienzos de este año dijo que a raíz del clima desbordado iban a haber algunos movimientos telúricos a nivel mundial. Y pues claro, si yo digo movimientos telúricos, pues estoy hablando prácticamente y digo que en Chile o que al sur de California, en los Estados Unidos, pues ustedes recuerden que ahí está la línea o está el famoso arco de fuego. O como lo han llamado otros, la línea donde más se mueve la tierra y cuando aumenta el calor a nivel mundial o en esas zonas, pues hay movimientos telúricos. Por digamos científicamente comprobado siempre ha pasado esto. Cuando me puse a investigar, pues dice que hay unas predicciones sorprendentes por parte de esta señora, pero también me puse a mirar y vi que había predijo o predicho algo relacionado con el presidente Joe Biden, quien iba a recibir un atentado y ya les voy a poner el video donde dice eso específicamente y muy claro, donde dice que iba a recibir un atentado y también dice que o Biden o Donald Trump pueden llegar a fallecer durante este 2021. Bueno, aún faltan casi seis meses o siete meses para que termine el año y pues no se ha cumplido ninguna de estas predicciones. ¿Cuáles predicciones? Pues que haya sufrido este señor Joe Biden un atentado, pues hasta el momento que se haya sabido, no. Muchas veces los mandatarios o los presidentes o las personas con algo de reconocimiento a nivel mundial, pues sufren algunos atentados, accidentes, les pasan cosas, pero la prensa no replica estas cosas. La prensa no lo replica. Por lo tanto, pues vamos a ver el momento en que esta vidente dice que el señor Joe Biden puede llegar a sufrir un atentado en Washington. Vamos a escuchar. Una cosa muy fuerte que va como una explosión muy fuerte cerca de Washington o el Capitolio. Como ustedes pudieron escuchar perfectamente de la voz de esta persona y pusimos un fragmento muy pequeño del video en donde asegura que Joe Biden puede sufrir un atentado. No nos gustan este tipo de noticias. Ojalá esa predicción, como muchas otras también, no vamos a decir que es súper 100% acertada en sus predicciones. También ha fallado en muchísimas. Lo que pasa es que usted puede predecir mil cosas y si se le cumplen dos, pues ya, oh, eres la gran vidente. Yo puedo predecir, por ejemplo, ahorita, ¿qué puedo predecir? A ver, puedo predecir que Joe Biden le va a quitar las sanciones a Venezuela y pueda ser gran bombo de eso y eso se va a cumplir en este año. ¿Ves? Son predicciones que yo puedo, pero si yo hago mil y se me cumplen dos y preciso esas dos son de gran impacto, pues voy a quedar como el gran vidente, astrólogo y demás, ¿no? También dijo esta señora vidente que a Donald Trump o a Joe Biden le iban a hacer un atentado en la que uno de los dos, o sea, aquí no específica ni el uno ni el otro, en la que uno de los dos podría llegar, podría llegar a resultar con la muerte de uno de los dos. Y dice que hay una guerra entre los dos, entre Joe Biden y Donald Trump, cosa que nosotros pues no consideramos. Pero vamos a ver el fragmento de video para que ustedes lo analicen. Cualquiera de los dos, Joe Biden o Donald Trump, lo veo que este año va a tener un atentado tan fuerte que va a sucumbir en cuestiones de su muerte. ¿Cómo les parece esa predicción por parte de esta persona? Pues si yo llego y digo que voy a lanzar esta moneda, a ver, yo estoy en Colombia, para los que no conocen las monedas de Colombia, esta es una moneda de mil pesos, de mil pesos. Y esta, bueno, pero esta no es tan, a ver, busquemos otra, aquí. Si yo hago una predicción, voy a hacer una predicción con esta moneda, pónganme cuidado. Esta es el sello, o la cara, perdón, esta es la cara y este es el sello, donde aparece el número es el sello. Yo voy a predecir que si lanzo esta moneda, pues va a caer o en cara o va a caer en sello. Así está haciendo esta señora esta predicción. Bueno, entonces, pues, que sea acertada, acertada, así que digamos, wow. Pero voy a investigar otras, otras videntes. Voy a investigar para ustedes otras videntes. Este tema, pues, me apasiona harto, porque hay otras videntes a nivel mundial que pueden llegar a ser mucho más acertadas que esta persona. Sin embargo, pues, esperemos a ver qué pasa. Nos vemos en el próximo video. Este no es un video normal de los que hacemos, pero, pues, me gustaría conocer tu comentario. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte. Si ya te suscribiste, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao. Gracias. Gracias. Gracias.